Vamos hasta hablar de puertos. Hace un momento hablaba que el primer trimestre marca 2.09 millones de TEUS manejados por todo nuestro sistema portuario. Don Rommel Trotsch, ¿podemos llegar a los 8 millones de TEUS manejados este 2021? Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por tenerme aquí en tu canal Next TV, tratando de hacer docencia a la audiencia nacional sobre el tema portuario. En efecto, el 2021 se comporta, según lo esperado, y según algunas conferencias que atendimos el año pasado, donde se decía que el primer semestre el transbordo de continentes por Panamá debía crecer. El año pasado el transbordo creció 8.8 por ciento. Este año está creciendo 8.6. Como tú lo mencionabas, ya en el primer trimestre subió la barrera de los 2 millones de TEUS. Si hacemos una proyección a 4 trimestres, esperamos superar los 8 millones de TEUS. Es una cifra obviamente histórica, sobre todo en pandemia. Ahora, los centros de transbordo a nivel regional, todos han sido favorecidos. Panamá incluyendo. De los centros de transbordo que hay en la región, Panamá es el más completo, porque tiene puertos en el Atlántico, en el Pacífico, conectados por Ferrocarril y por la autopista Panamá-Colón. Eso le da a las navieras una gran variedad de opciones para hacer transbordo en Panamá. Pero la pregunta, es decir, quiere decir que hay un cuarto de millón de TEUS nuevos que han llegado a nuestros puertos, haciendo esa correlación para llegar al millón adicional a fin de año. ¿De dónde vienen y a qué puerto nosotros le estamos ganando la partida en el manejo de ese excedente que hemos tenido versus el año 2020? Bueno, mira, Panamá es el líder absoluto en el transbordo de contenedores. Después le sigue Brasil, porque Brasil tiene mucho transbordo interno. Es un país muy grande, tiene muchos puertos que se conectan entre ellos a base del transporte. De lejos nos sigue Colombia. Panamá es el líder absoluto y mira, estamos hablando de 3.5 millones de diferencias. O sea que todavía tenemos, digamos, un buen gap por delante. Nuestro competidor es Colombia, no hay duda. Buena aventura. No hay duda, no hay duda, no hay duda. En el año 2010, a raíz de una huelga portuaria que hubo, que las autoridades vieron ahí una opción y abrieron, flexibilizaron la ley de transbordo por carretera. Y hoy día es entre ferrocarril y camiones, se maneja 17% del transbordo de Panamá. Ok, lo cierto también es que este transbordo de mercancía, ¿qué pasa? Porque se da al mismo momento en el cual los fletes desde Asia se han duplicado. Es decir, ¿tiene consecuencia esto de que las personas prefieran hacer menos viajes y manejar su mercancía ya desde más cerca de los mercados con este aumento de los fletes? ¿O es algo que se da porque sí? Es decir, no tiene una correlación entre una cosa y la otra. Bueno, sí, en efecto es todo lo contrario, como tú dijiste. Las importaciones han caído a nivel de toda América Latina. Sí. Los países están en cuarentena, ¿verdad? ¿Pero por qué sube el transbordo? Bueno, justamente esa es la fortaleza de la posición geográfica que te permite redistribuir desde Panamá carga a todo el continente. Entonces, al haber menos carga de importación en los países de la región, los servicios directos se reducen porque la carga se ha reducido. Entonces, la carga prefiere agruparse en un lugar y de ahí redistribuirse en barcos alimentadores o barcos más chicos. Es una contradicción desde el punto de vista de que lo que ocurre en la economía global es una contracción en las importaciones. Sin embargo, Panamá se fortalece esa contracción en las importaciones regionales y se hace más útil para hacer un centro de acopio y redistribuir, lo que lo hace más económico también. Lo otro que hablabas de los fletes es cierto, hay una crisis de fletes porque hay una crisis de contenedores vacíos. No hay contenedores vacíos en Asia suficientes como para que puedas mejorar los fletes. Entonces, es un tema de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si no hay contenedores para importar, todo el mundo se pelea por los pocos que hay y al haber pocos, el flete se dispara y el flete sube. Y es una crisis de fletes que va a durar hasta fin de año. Se han duplicado y hasta triplicado. Ok, ¿cuál es la ruta estrella que ha hecho este aumento? ¿Asia, Estados Unidos? Es la ruta de Asia, porque Panamá es un centro de transbordo primario de Asia y América Latina es una región muy consumida de los productos asiáticos. Aunque Panamá hace mucho transbordo también de Sudamérica para la costa este de Estados Unidos y para Europa. Bueno, lo importante es que vamos a buen pie. Vamos a buen pie, a buen ritmo y de seguir a este ritmo podemos llegar a los 8 millones de Teus sin ningún problema a fin de año. Y una vez vuelvo a repetir, es transbordo de contenedores. Es un negocio que Panamá no ha invertido el país ni un centavo. Toda es inversión extranjera que trae esta riqueza, esta empleomanía. Bueno, sigue creciendo la empleomanía en el sector portuario. Y es importante señalarlo porque ha sido una alianza Panamá-Empresa Privada. Panamá pone la posición geográfica, la empresa privada pone las inversiones, el mercadeo, la tecnología y sale buscar estos clientes que no están en Panamá para que hagan transbordo en Panamá y crear y hacer del transbordo la estrella de la pandemia en el 2020, va a ser en el 2021. ¿Se tiene ya cuánto deja cada contenedor de estos a la economía? ¿Cuánto es el valor agregado que deja ese transbordo en nuestro país? Mira, cada mil Teus anuales se genera un empleo directo, puro. Si hablamos de 8 millones, estamos hablando de 8 mil empleos directos. Más, obviamente, otros valores agregados como reparación de contenedores, mantenimiento de recontenedores refrigerados, que hay un gran volumen en Panamá. Bueno, mira, todo el transbordo por carretera que se ha generado que no existía hace 10 años. El ferrocarril, acuérdate que el ferrocarril antes de la privatización estaba técnicamente muerto. Y ha surgido producto del transbordo de contenedores. Entonces, va más allá. En el puerto directamente te genera un empleo cada mil Teus. Pero este está generando mucho más. Porque va más allá de las fronteras del puerto. Va al ferrocarril y va al transbordo por carretera en la autopista Panamá-Colón. Así que mene de la cantidad de dinero que se paga a la autopista Panamá-Colón, producto del transbordo, que no es carga de Panamá. Es carga que los empresarios internacionales, la inversión privada, ha tenido que hacer un mercadeo enorme para poder atraer esa carga a Panamá y generar la confianza que hoy ha generado. Y lo que le demuestra a las navieras es que hay operadores globales en Panamá de mucho prestigio, con mucha tecnología y con mucha inversión, impuestos a solucionar el problema de la cadena de transporte. En este caso, el transbordo. Esa posición de la aquí y ahora. ¿Cómo puede mejorar esto a Zona Libre, por ejemplo? Bueno, mira, Zona Libre se ha beneficiado de los cinco puertos. Panamá se ha beneficiado de los cinco puertos. Panamá es el país que menos exporta de Centroamérica y es el país que tiene el mejor complejo portuario de toda América Latina. Es una contradicción que nuestros exportadores o el Estado no haya hecho una alianza exportador-gobierno para catapultar, para potenciar las exportaciones. Costa Rica acaba de recibir tres grúas por ti. Panamá tiene 70. Costa Rica acaba de inaugurar un muelle especializado en contenedores. Panamá tiene cerca de 25 entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, ¿por qué no exportamos? ¿Por qué nuestras exportaciones tan pobres? Zona Libre antes contaba con un puerto para manejar todas sus importaciones y exportaciones. Zona Libre antes de las concesiones portuarias. Hoy día tiene cinco puertos. La conectividad ha aumentado. Panamá tiene la conectividad marítima más desarrollada de América, solo superado por Estados Unidos. Ni siquiera Canadá tiene un sistema portuario tan moderno. Canadá va después de nosotros. Rommel Trotsch, bueno, buenas noticias. Ojalá que esta disputa que hay en la Asamblea y esta modificación a la Ley General de Puertos no daña. Eso es importante tocarlo, porque eso está atentando con la seguridad jurídica de nuestro sistema laboral, el cual está rigiendo los puertos. Entonces, la seguridad jurídica en el sistema portuario, en el transporte de contenedores, es vital. No podemos mandar mensaje al mundo de que no estamos respetando la seguridad jurídica por, digamos, algo de populismo o de política interna. Así es. Rommel Trotsch, un experto en nuestro sistema logístico, gerente de buscomejorflete.com. Gracias por esta información. Gracias a ti, Fernando.